Bueno gente, vamos a hacer la segunda misión, creo que es la segunda, ¿no? Sí, la segunda, porque sí tenemos 15 de JP, así que bueno, la primera preparación a máxima velocidad, ¿sí? Vamos a hacer esta. Vamos a sacar la fotita de la miniatura, que sería esto, ¿sí? Y donde, bueno, ya prácticamente no se spoilean qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Sí, sí. Bueno, nuevamente, para estas misiones, o sea, para las misiones de contacto, o para por ejemplo hacer los robos a Callo Perico, no les recomiendo que compren chalecos. En este caso, o en estos casos, sí les recomiendo que los compren y que tengan snacks. Aunque quizás después los snacks termino sin usarlos o me olvido, pero bueno, mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos. Ok, tú sabes la formula ahora, así que haz lo que haces. Necesitamos un laptop con información de información de los operaciones de Cartel y un nuevo dispositivo de hacking después de nuestro amigo, el genio de Tech Tech. Pero el terapyte deactivó la última. Oh, y por supuesto, necesitaremos otro tren. Bueno, para esta misión necesitamos dos cositas. Una, una laptop, que es lo que vamos a ir a buscar ahora. Por lo tanto, no te preocupes. Podemos compartir un objetivo, pero estoy completamente consciente de que no compartimos una motivación. He asegurado que los fondos suficientes se están alocados para recomendarles por tus esfuerzos hoy. Porque para serles honestos, mientras estoy en silencio, tratando de no hablar, no estoy escuchando a Vincent. Estoy pensando qué es lo que voy a decir. Pero en fin. Nada. Estamos viendo que nos mandan acá al muelle. Y si bien, para esta parte de la misión no es necesario el Kuruma. Porque estamos viendo que el Kuruma puede ir a buscar una computadora en medio del pedo. Las cosas como son. Vamos a ver que cuando vayamos al Terrorbite es necesario el Kuruma. O recomendable. No es que sea. Oh, súper necesario. Nos manda una imagen. ¿De dónde está el señor? No quiero ser malo, pero creo que ya lo estamos viendo. ¿No? ¿Ahí? En la tienda de tatuajes. ¿Lo estamos viendo? Me parece que sí. ¿No? Porque ese... Y lo podemos noquear. ¿Lo encontré? Entonces, encontré una manera de tomarla. No es necesario noquearlo, pero si podemos noquearlo, lo noqueamos. O al menos, ya está. Y nos robamos el portátil. Entonces, este laptop va a decirnos nuestra venta óptima para acceder a la fábrica. Y bueno, ahora nos queda únicamente el Terrorbite, ¿sí? Así que vámonos para la ubicación del Terrorbite, ¿sí? Que no. No está sobre esta mano. Tenemos que cruzar del otro lado. O sea, tenemos que venir por acá. No podemos ir por la playa, por así decirlo. Porque el Kuruma no se mete abajo del agua. No es el... No es el Stromberg, ni mucho menos el Toreador. Así que vámonos, y acá... Nos manda una imagen del Terrorbite, ¿sí? Que ya lo conocemos el Terrorbite, ¿cómo es? Y tenemos que buscarlo. Habitualmente está acá, ¿sí? Y hoy no es la excepción, está acá. Recomiendo que antes de metarse ahí... Destruyan este camión, ¿sí? Este trailer. ¿Por qué? Porque los drones una vez me lo destruyeron y exploté. Vale, ahora me vas a decir que no... Y ya empiezan a destruir esos drones que están allá, ¿sí? Ya hay uno que destruimos. Vale, ¿en serio no los vamos a destruir? Bueno, con un C4 sí lo destruimos el tanque. Y ya ahora nos podemos acercar tranquilamente que no va a pasar nada. Los drones no nos van a explotar ese cisterno. Porque, como están viendo, tiran tiros de manera errática, ¿sí? Así que... Pueden terminar... O sea, pueden no. Terminan destruyendo el cisterna que tenemos acá, que ya destruimos. Y son bastantes. O sea... Esa... ¿Qué pasó? ¿Qué me tiraron? Tanta fuerza tenía el dron. Bueno. Ya están todos los drones destruidos. ¿Sí? Y ahora podemos entrar al Terrorbite. Y lo que tenemos que agarrar es esto que está acá. El dispositivo de hackeo. Y ya está. Casi, ¿no? Porque ahora tenemos que ir a buscar el tren. Ok. Cuando estés listo para proceder. Hemos escopado un nuevo tren que debería ser usado para nosotros usar. Y el tren está por acá. Y el tren está por acá. Y ahora es cuando necesitamos el Kuruma. O sea, con el Terrorbite lo necesitábamos parcialmente. ¿Sí? Porque eran simples drones. Pero acá sí lo necesitamos. Y mucho. O sea, podemos no usarlo. Sí, podemos no usarlo. Pero si lo tienen, mejor. Acá están viendo que está el tren estacionado. Sí. Casi, es la última vez. Pueden encontrar a cuál uno de esos jóvenes tiene que mantener. Y liberarlo por cualquier manera necesaria. Y acá estamos viendo que hay muchos NPCs A los cuales tenemos que matar Hasta conseguir uno que tenga la llave Que ahí la vemos la llave Pero por las dudas vamos a seguir matando Para que no nos No nos hagan tanto daño Mi sugerencia es No bajen del Kuruma Si no tienen una alternativa Bueno, bajen Pero si pueden no bajar O sea, bajen para lo esencial En este caso, agarrar la llave del tren ¿Tienes las llaves? Entonces, por favor, admitirte a la barra Por ejemplo, estamos viendo que tranquilamente Podemos estar sin bajar el Kuruma ¿Sí? Estamos viendo que por allá hay un guardia ¿Sí? A nuestra altura No es necesario matarlo, ¿sí? Porque ya tenemos el objetivo Que sería la llave del tren Pero recordemos Menos NPCs Implican menos posibles balas Que recibamos Así que bueno Una vez que los matamos a todos Podemos tomarnos la delicadeza O la... O sea, podemos subirnos al tren Con la certeza De que no vamos a recibir ningún tipo de daño Tocamos la F Nos metemos a la cabina Y es la primera vez Que manejo un tren ¿Por qué? ¿Por qué? Nuevamente Tenemos para apuntar y disparar Como si fuera un vehículo Terrestre ¿Sí? Y con la E tocamos la bocina ¿Sí? ¿Para qué nos va a servir tocar la bocina? Para Hackear los semáforos Los semáforos ¿Sí? Acá por ejemplo Vemos una zona roja ¿Sí? En donde nos dice Que presionemos E Para hackear el semáforo No se preocupen tanto Por el daño Que les puedan hacer los NPCs Sí, tengan en cuenta Que cuando los chocen con el tren Explotan Yo lo que me centro... Lo que trato de centrarme Es en los que vienen Con la ametralladora ¿Sí? O sea, con un disparito Que le peguen Ya está Se olvidan Acá cuidado Que hay otra... Otra baliza ¿Sí? Ahí la están viendo La baliza Tocan para que cambie De color rojo A color verde Y les habilite el paso Bueno F Y acá tenemos un helicóptero No se preocupen Ustedes mantengan La W apretada ¿Sí? Cosas del tren Es inmortal Y acá quizás Tendrían que tener Un poquitito más De precaución ¿Sí? Nuevamente Preparen la E Para tocarla ¿Sí? Para hackear Porque si no Lo que va a pasar Va a ser que se van O sea Van a frenar Y no está bueno eso Porque si se frenan Van a hacer un blanco Mucho más fácil ¿Sí? Así que acá tenemos Otro semáforo Tocamos la E ¿Sí? Y estamos viendo Que prácticamente No recibí daño O sea Recién me pegaron El primer tiro Los NPCs Así que bueno Y ya podríamos decir Que ya está hecha La misión Con solamente Un disparo recibido Así que mi sugerencia Para esta misión Es Usen al Kuruma Y ya estamos Misión finalizada Estamos viendo Que no son misiones De más de 10 minutos O sea En este caso Tardamos un poquito más Pero puede que haya Misiones que sean Más rápidas ¿Sí? Así que Nada Igual todas las misiones Antes de cortarlas Voy a esperar Unos segundos A que me llame Vincent ¿Sí? Por las dudas Ok Progreso El tren que has adquirido Ha sido Descretamente Relocado En el almacenamiento Donde el mundo Sigue hasta el día De la guerra Las cosas se juntan En la siguiente En la lista de a hacer Adquirir armas Y gear O el vehículo de desecho Tu escolta Bueno Básicamente Ahí está Ahora sí Damos por finalizado Este video Adiós